Buenos días, ya estamos aquí de nuevo y mirad cómo se me quedó anoche la cocina. Llegué tarde de trabajar y la verdad que no me apetecía hacer nada. Pobre hueso de aguacate, la verdad que estaba más muerto que vivo. Pero bueno, pondremos otro a germinar. Y aquí estoy quitando trastos de la encimera para poder limpiar y adecentrarlo todo porque madre mía cómo se me quedó ayer. Y en el horno, ¿quién no guarda cosas en el horno? Sartenes, ollas, cazuelas, de todo. Y aquí, como veis, estaba fregando. La verdad que a mí fregar no se me hace pesado. Es una tarea que no me importa hacer. Me da mucha más rabia tener que limpiar los cristales o planchar la ropa. Eso sí que me da muchísima pereza. Y bueno, ya que estábamos limpiando, pues vamos también a limpiar un poquito la encimera de la cocina porque estaba, la verdad, que todo bastante desastrado. Y el grifo, la pila, todo. Venga a frotar, venga a limpiarlo todo. Tanto el microondas también porque, claro, arriba tengo el escurridor de platos y como siempre le cae agua, pues tiene las marcas del agua, las típicas marcas de cal. Y luego nada, hay que secarlo todo bien con la valleta. Aquí estamos secándolo bien para que quede todo perfecto. Y a mí me gusta secar muy bien la pila para que se quede, para que se vea más aseada. Y así es como quedó la cocina. Se ve, la verdad, que menuda diferencia. Hay un montón de diferencia. Y luego salí a coger unas cuantas cosas de la naturaleza. A mí me gusta mucho olerlo todo. Esto era laurel, aquí tenemos el romero. Y después cogí también tomillo. Ahora ya solo me queda secarlo en casa para poder hacer mis guisos, mis salsas, porque yo lo uso para un montón de cosas. Bueno, y a lo de vera también me gusta tener en la nevera, porque siempre viene bien para cualquier cosa. Y aquí, como veis, es gelatinoso. Se queda así. Y lo puedes mezclar con crema o lo que sea, va muy bien para la piel. Es muy refrescante. Y a mí me gusta tener siempre una ramita en la nevera. Y nada, y al final vi una almendra por el suelo. Y dije, pues voy a comérmela. Y ahí me veis a lo rústico con una piedra. Y para adentro. Y nada, si os ha gustado, dadle like y compartir. Gracias.